Esa palabra, perdón. Chocaleo, chocaleo. Oye, cuéntenos un poquito. Me parecía muy interesante al hablar de este proceso de tu personaje, el desnudarte un poco ante la prensa y comentar, bueno, pues que has estado regularmente yendo a terapia. Es algo que no muchos famosos aceptan. Me parece algo, no sé, ni siquiera tengo la pregunta, me parece algo de lo más normal del mundo que la gente vaya a terapia. Creo que es una parte importantísima del autoconocimiento y particularmente del actor. En este caso, cuando Alejandro me propuso hablar de la muerte en esta obra, me pareció muy interesante porque es un tema que siempre me ha parecido, pues eso, un tema muy rico de explorar y por otro lado poder reconciliarnos con ese miedo para disfrutar de alguna manera más la vida, que es lo que pretendemos con Hotel Good Luck, que el espectador pueda reconciliarse con la vida a través de la gente. ¿Qué es lo que te parece maravilloso del tema de la muerte? Porque vos lo decías que finalmente no has vivido tan de cerca la cuestión de la muerte. ¿Qué es lo que te parece maravilloso de este tema? Pues, ¿qué me parece maravilloso? No lo sé, supongo que la posibilidad de explorar en los patos de un personaje más la pérdida, porque cuando uno puede explorar otros universos y otras vidas a través de un personaje, pues el actor se queda con ese aprendizaje de alguna manera. Entonces, el poder experimentar la pérdida de este personaje que experimenta una y otra vez y otra vez y está atrapado en estos universos paralelos donde siempre se está despidiendo o siempre está perdiendo un ser muy querido, pues es rico como actor poder pasar por ahí para quedarte al final con algún aprendizaje en los mejores de los casos. Oye, Gerardo, sabemos que tu vida se reparte entre Los Ángeles y aquí México, independientemente del éxito, del camino que te estás abriendo por allá, ¿por qué regresar aquí y, bueno, en teatro y en una apuesta tan interesante? No lo sé, yo, más que regresar, México siempre ha sido mi casa y siempre será mi casa, ¿no? Si te soy muy honesto, creo que siempre he tratado de hacer eso con mi carrera, ¿no? Me gusta, si acabo de hacer una película muy comercial, después de encerrarme a hacer teatro independiente en el Sor Juana, ¿no? Y después de hacer una serie de televisión, y luego hacer una comedia, y luego hacer un drama, y luego hacer, en fin, como ir saltando de géneros y de formatos. Y en este caso me parecía como el paso más lógico, ¿no? Después de haber hecho la serie para Netflix, ¿no? Poder volver al teatro y volver particularmente a un teatro como este, ¿no? Después de haber estado en el Inmigentes, era una inquietud que tenía yo de poder volver a un espacio mucho más íntimo, ¿no? Para tratar de, de alguna manera, como reconectar con esas raíces, ¿no? Cuando salí a la escuela de actuación y así este teatro de cámara con 20 o 40 espectadores, y hacer un trabajo mucho más íntimo, ¿no? A la mano de un director como Alejandro, ¿no? Y, nada, volver a trabajar así. Creo que, de alguna manera, el teatro es como, pues como mi laboratorio, ¿no? Donde uno puede como experimentar otras cosas y, pues, seguir aprendiendo. ¿Te consideras ya un actor ya consolidado, tú, en tu punto de vista, con todo lo que nos has dicho, ¿te generas ya consolidado en el medio? No. ¿De plano? ¿Qué te falta? Oye, ¿esto es lo que te mantiene, de alguna manera, el regresar a este tipo de obras con los pies en la tierra, después de ser éxito en taquilla, de hacer algo un poco más comercial, como volver a las raíces para no despegar los pies del piso? Pues, supongo que es lo que trato de que me mantenga afinado, ¿no? De alguna manera, tu cuerpo y tu instrumento de trabajo como actor, pues eres tú, ¿no? Es tu cuerpo, tu voz, tu mundo emocional y, sin duda, a mí el teatro es el que me mantiene como en forma, ¿no? Es donde puedo como seguir ejercitando y como experimentando cosas nuevas y como equivocándome una y otra vez en los ensayos, ¿no? Para, al final, tratar de pulir lo más posible el trabajo que presentamos al final, ¿no? Es un trabajo muy distinto al que se hace en el cine o en las series de televisión. ¿Qué es lo que te falta para considerarte un actor consolidado en el cine? No sé, yo creo que no tendría que responder yo eso, tendría que decir a alguien más, ¿no? Sin embargo, sabemos tu discreción en tu vida personal, en lo profesional. De igual forma, pues, te gusta que el trabajo hable por ti. Ser considerado uno de los diez latinos to watch, o sea, de los que hay que poner atención, ¿qué significa compartir con tus personalidades como una Eva Longoria y demás? Bueno, fue un reconocimiento que disfruté mucho por parte de Variety, ¿no? Sobre todo compartirlo con gente que respeto mucho y, además, amigos muy cercanos, ¿no? Como Carla Sousa, como Stephanie Zygman. Pues, nada, creo que son como esos pequeños apapachos al ego, ¿no? Y se siente lindo, ¿no? Que una revista como Variety te dé esa distinción, ¿no? Pero también trato de no... Oye, reconocemos todo lo que has hecho en los medios. Pero, ¿cómo manejas, tal vez, la imagen que también en los medios se maneja que ya perdiste el piso, que a lo mejor ya te llevaste mucho? ¿Cómo manejas tú esa parte? Pues, no lo sé, digo, yo trato de mantenerme haciendo mi trabajo, ¿no? Y tratando de concentrarme en lo que me tengo que concentrar, que es eso, ¿no? Como trabajar. Y, pues, no sé, de pronto la gente dice muchas cosas. Y cualquiera puede inventar cualquier cosa. Entonces, trato de no gastar mucha energía en aclarar cosas que no son... ¡Cómbrala! Gracias. 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 Gracias.